Bienvenidos amigos una vez más a Dislexito y espero que anden muy bien y hoy toca reseñar la figura de Skeletor de la línea de Master of the Universe, Origen. Pero antes de comenzar con la reseña de esta figura no puedo dejar de invitarlos a todos a la próxima juntada FA que se estará realizando el domingo 5 de junio en el Teatro Mandrill. Los espero a todos a partir de las 12 horas hasta las 18 para vivir una jornada a puro coleccionismo. Los invito a chequear los vídeos que realicé sobre las juntadas anteriores para que se puedan enterar si no se enteraron aún de qué va el evento. Así que están todos avisados el domingo 5 de junio tenemos juntada FA. Bueno ahora si comencemos a revisar esta figura que salió en el año 2020 que está fabricada por Mattel. Tengamos en cuenta que la línea anterior de Master of the Universe que fue fabricada por esta empresa fue la línea de Motu Classic. Luego de finalizar la producción de esta línea de figura Mattel le cedió los derechos a Super 7. Super 7 los tuvo aproximadamente por tres o cuatro años. Pero bueno Mattel volvió a tener el poder de la franquicia para volver a fabricar una nueva línea en el año 2019. En ese año Mattel presentó en la San Diego Comic Con un pack doble donde venía He-Man y un Adam basados en los diseños de Alfredo Alcalá o sea los diseños ahí de los mini comics y bueno fue muy bien recibido ese pack entre los fanáticos de Motu así que en el año 2020 empezó a salir las figuras de forma regular de esta colección. Es una línea de figura muy económica ronda los 14 dólares. Mattel quería que Master of the Universe volviera a ser una línea popular volviera a ser una línea que se vendiera en supermercados en juguetería que sea de fácil acceso. Tengamos en cuenta que la última línea fabricada por Mattel la de Motu Classic había que suscribirse a una página las figuras eran caras y bueno no era tan fácil de adquirirlas así que Mattel quiso volver justamente a los orígenes de la franquicia y bueno nos presenta una línea económica pero no por eso una línea que esté mal hecha no simplemente qué sé yo es una línea que quizás no sea tan espectacular como la línea de Motu Classic pero que está para mí por lo que estuve reseñando ya en este canal por las figuras que ya tengo está bastante bien. Hay que tener en cuenta que esta figura de Skeletor pertenece a la primer serie era la primer tanda de figura que salió al mercado luego Mattel a medida que iba pasando el tiempo fue mejorando la calidad en sus productos en sus figuras así que eso hay que tenerlo en cuenta este Skeletor pertenece a la primer serie después salió otro Skeletor también o sea hay varios Skeletor pero este es el primero y quiero que tengan en cuenta eso porque quizás encontremos algunos detallecitos que no sean muy agradables pero tienen que tener en cuenta que Mattel fue mejorando la línea a medida que iba pasando el tiempo bueno vamos a analizar primero el packaging la presentación evidentemente nos hace acordar a la presentación de las figuras que salieron al mercado en el año 1982 o sea la primera línea de Master of the Universe eso es genial porque es un golpe directo a la nostalgia se sabe que Mattel quiso captar público nuevo quiere captar nuevas generaciones que consuman a Master of the Universe pero esta presentación sin duda es un golpe a la nostalgia a los amantes de motus más veterano como yo que tengo cerca de 40 años por lo general el consumidor de motus ronda entre los 40 y 45 años pero bueno la presentación la verdad que está espectacular me encanta después por el lado de atrás encontramos un increíble dibujo también similar o sea no es el mismo dibujo pero el diseño del cartón por la parte de atrás es similar a los diseños de los cartones de las figuras originales del 82 en esta ocasión encontramos un dibujo hecho por el artista Axel Jiménez y Francisco Char dos artistas dos dibujantes argentinos que trabajan para Mattel y la verdad que está genial este dibujo podemos encontrar que la imagen de Skeletor tiene apenas un pequeño relieve y está como laqueada entonces es como que resalta la figura de Skeletor sobre lo que sería el fondo después bueno acá obviamente hace referencia a los dibujos de los cartones viejos donde nos mostraron las acciones de las figuras como estas figuras no traen golpe de cintura más que nada nos muestra como son el tema de las articulaciones y después bueno nos muestra todas las figuras de la primera tanda He-Man, Tila, Manatar, Skeletor, Evelyn y Hombre Bestia esto no son fotos si son dibujos que la verdad que están geniales gente bueno vamos vamos a abrir esta figura vamos a sacarla de su empaque original y vamos a ver qué tal está una vez que ya la tenemos en las manos así que vamos voy a ver cómo puedo despegar la verdad que se despega bastante fácil así que yo tenía acá un cuchillito pero la verdad que no hace mucha falta no quiero romper si quiero romper lo menos posible pero se despega bastante bien acá voy a cortar un poquito porque está más pegado ahí está vamos no quiero dañar tanto el tema del cartón porque la verdad que el diseño está buenísimo quiero ahí está bueno ahí ya sale el mini cómics y lo vamos a dejar acá y vamos a ver si puedo sacar la figura de ese esqueleto y salió a la perfección esto lo vamos a dejar acá esto también la verdad que se despega fácilmente y bueno vamos a arrancar vamos a ver primero el mini cómics bueno el mini cómics es el mismo que viene con he-man creo que estas primeras estas primeras seis figuras de esta primera tanda todas traen el mismo mini cómics la verdad que una lástima podrían haber hecho una pequeña historia que se continuará sí y bueno que cada figura traiga un mini cómics diferente pero bueno hay que tener en cuenta señores que es una línea súper económica si cuesta alrededor de 14 dólares ese su precio oficial incluso a veces se las encuentran de oferta en 12 pero bueno esto una figura es una línea económica como le dije bueno por lo menos trae el mini cómics como las figuras viejas y ahora vamos a ver qué tal está la calidad de esta figura vamos a sacar está tragadito tiene está bien embalado por lo menos ahí está le sacamos estas gomitas sí ahí está bueno vamos a sacar también sus accesorios si vienen en una bolsita bien embalados vamos a ver qué tal están la verdad que es una línea que no pensaba entrarle porque como es bastante similar a la línea vintage con respecto a lo que es la apariencia en general de las figuras no pensaba pero bueno que mattel siempre me termina ganando me termina convenciendo y por lo menos algunas figuras de esta línea pienso comprar si ya compré un par compré el castillo pero bueno la verdad que es es económica y bueno nada uno como fanático de master of the universe termina tentado se las ve a los amigos coleccionistas y bueno en alguno termina cayendo en la tentación bueno vamos a ver qué tal está esta figura una vez en mano se la ve bastante bien digamos digámoslo de esa manera tiene unos cuantos puntos de articulación se siente como la figura vintage pero obviamente con con muchos más puntos de articulación pero bueno en todo lo que respecta a la pechera y al diseño en general se siente como la figura vintage pero evidentemente está mejorada está bastante bien con respecto a la cara que era algo en lo que tenía un poco de dudas no está mal no está mal podría haber estado mejor depende también desde qué ángulo se la vea acá matel se la jugó le hizo por primera vez una una cara con la boca abierta no sé si es que se está riendo o se está gritando porque la expresión de la cara no es tan definida para decidir a como que se está riendo pero no se viene la cara no está muy bien que digamos pero bueno como le dije desde la primera tanda después matel fue mejorando el esculpido de las figuras y todo eso pero tampoco es tan desagradable se ve bien como le dije hay que encontrarle el ángulo en donde se vea mejor sí con respecto a las articulaciones bueno tienen cabeza tiene un muy buen giro la cabeza sí articulación en hombro en codos en muñecas en muñeca tiene dos tipos de articulaciones diferentes tiene articulación en cintura no trae golpe de cintura después tiene articulación en piernas en rodillas y en los pies así que es bastante articulada esta figura en eso la verdad que está muy bien lo que es la pechera y el taparrabo es muy similar a la versión vintage incluso tiene los mismos enganche cosa que con la figura de heman no pasaba en la figura que mantenía otro tipo de enganche este es bien parecido el tema de los enganches bien parecido a la versión vintage de este personaje así que está bastante bien lo único que quizás podría estar mejor en la cabeza pero como les dije el mate fue mejorando eso hay otro hay otra versión de esqueleto porque trae una cabeza más parecida a la vintage pero nada me gusta le digo la verdad me gusta lo único que le encuentro que quizás la capucha quedó como abierta en la versión vintage esto estaba cerrado vamos a ver un poco los accesorios trae el báculo que es muy parecido al vintage muy parecido vamos a colocárselo a ver qué tal le queda y le queda le queda genial la verdad que le queda muy bien y luego trae la mitad de la espada como la versión vintage que también lo podemos colocar en la espalda así vamos a ver si se pueden unir bien las dos mitades de espada acá tengo la espada de heman vamos a ver qué onda si se pueden conectar y si gente se conecta queda abierto acá en la punta una lástima pero si queda queda bien después hay que probar voy a probar si se puede abrir la puerta del castillo de greskoll sí porque bueno para los que no sepan el concepto de las dos mitades de espada era que el que conseguía estas dos mitades podía ingresar al castillo de greskoll y obtener el poder del universo si esto se vio en la versión en las figuras vintage también acá tengo la espada vintage las dos unidas y también se repitió en la versión de moto classic acá también tengo las dos espadas unidas en la versión del 2002 esto no pasa así hay que tener en cuenta que la versión del 2002 en la serie se creó un canon nuevo en el cual no se utilizó este concepto de las dos mitades de las espadas si se puede ver algo reflejado en la espada de esqueleto que se divide pero no tiene nada que ver con este concepto de las dos espadas que se unen para abrir el castillo de greskoll así que la figura la verdad que me gusta bastante más la tengo en mano más me agrada si vamos a ponerla juntas o sea vamos a poner junta la figura de esqueleto junto con la de heman y la verdad que si me da la sensación de que se pueden utilizar para jugar bueno es uno de los objetivos de mattel que estas figuras las se las compren a los chicos y si la verdad que quedan geniales ahí se pueden son muy jugable gente esta línea la verdad que es muy jugable hay muchas hoy en día hay varias líneas de figuras de heman pero creo que esta es la más querida de todas porque la verdad que nada nos agrada a nosotros los coleccionistas de moto porque refleja muy bien lo que eran las figuras del 82 pero también están muy buenas para que los chicos de hoy en día puedan jugar con ellas la calidad del plástico está muy buena pero bueno ya sabemos que los chicos hoy en día no juegan con con figura de acción y medio que la línea terminó siendo adoptada por los coleccionistas pero bueno bienvenida sea esta línea de figura de acción luego de una línea demasiado exclusiva para mí como fue la línea de moto classic obviamente sigue siendo la mejor línea de figuras por el momento la línea de moto classic sacando la vintage pero es otra cosa esto es otra cosa esto es la vuelta de moto a la juguetería la vuelta de moto a hacer una línea popular que se pueda adquirir fácilmente tanto por su precio como por su distribución obviamente acá en argentina siempre nos cuesta el doble nosotros estuvimos esperando que esta línea llegará a la argentina que llegará a la juguetería no pasó pero bueno se pueden adquirir a través de internet en las diferentes páginas que hay mala tengo en mano gente más me agrada es como que al principio y la cabeza está media fea no pero ahora como que a medida que la voy posando es como que nada la verdad que me gusta cada vez más así que la recomiendo bastante obviamente si quieren algo más clásico está la versión de este esqueleto y la versión de he-man con cabezas que son muchísimo más parecidas a las versiones vintage pero bueno yo yo quería tener las cabezas digamos las cabezas originales de esta línea no por eso decidí adquirir estas dos versiones obviamente después tenemos los battle armor que traen como muestras las cabezas vintage así que por eso también decidí un poco adquirir estas versiones estas primeras versiones de estos dos personajes bueno gente si les gustó este vídeo me pueden regalar un super like lo pueden compartir con algún amigo ñoño si no están suscrito a este canal lo pueden hacer eso a ustedes no les cuesta nada y los voy dejando porque voy a jugar un ratito más con estas figuras así que si no los veo en la juntada del 5 de junio no estaremos viendo en unos días en un nuevo vídeo acá en dislexi toys adiós cuídense